Ay, divino niño, cuídame a John Sebastián y a John, ay, no, cuídatelos Que no vuelvo a querer más nunca, lo siento me decía mi corazón querido Cansado de tantas mentiras, deseaba mejor consumirse en el olvido Pero el tiempo es quien tiene la razón, solo Dios sabe que va a suceder Y allí cerca su casa se mudó, la que me ha cautivado el corazón La más linda mujer que ha hecho mi Dios, así tal cual como un día la soñé Que vaina como la imaginé yo, pregunto entonces terco corazón Será que me enamoraré otra vez Corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra Hoy os ha querido pagarle dos veces que ya es buena Y le he visto escribir en una tarde notica de amor Estallense los que locos soy yo, una amiga dijo eran para mí Estallense los que locos soy yo, una amiga dijo eran para mí Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra Hoy Dios ha querido pagarle dos veces que ya es buena Mis queridas, Caceribre, Feliz Johanna y Chiara Castillo Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas Para cambiar nuestros mejores años No ponga más pero a la vida Si la felicidad hoy nos está esperando Hay muchos que han sufrido más que tú Tú tienes suerte si lo miras bien Y aunque nunca alcances a comprender Que te cause dolor si das amor No es fácil para mí, también soy yo No es justo pero que se le va a hacer Buscar otro camino es lo mejor Aprende siempre después de un error Y alimenta el amor haciendo el bien Hay corazón herido Ya deja de sufrir tantas penas Hay corazón herido Hay alguien que espera que lo quieras Hay corazón herido Todavía no has perdido la guerra Hoy Dios ha querido Pagarle dos veces que ella es buena Y hasta que no llegue el fin Será mi insignia creer en el amor Porque será como creer en Dios La fe como el amor no han de morir Porque será como creer en Dios La fe como el amor no han de morir Hay corazón herido Ya deja de sufrir tantas penas Hay corazón herido Hay alguien que espera que lo quieras Hay corazón herido Todavía no has perdido la guerra Hoy Dios ha querido Pagarle dos veces que ella es buena Hay corazón herido Ya deja de sufrir tantas penas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!